Número 5. Reloj inteligente multifuncional unisex, equipado con rastreador de fitness con monitor de ritmo cardíaco, control de la presión arterial y del oxígeno, monitor de sueño, contador de calorías. Este artículo es impermeable, resistente a las salpicaduras de agua, a la lluvia. El rastreador de actividad física puede registrar con precisión las actividades a lo largo del día, incluidos los pasos, la distancia, las calorías quemadas y el tiempo de actividad. El reloj de fitness también tiene una variedad de modos deportivos que pueden ayudarte a mantener un estilo de vida saludable. La batería tiene una autonomía de 15 días. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Reloj inteligente con control de voz Alexa, pantalla de alta resolución para imágenes y contenidos nítidos, resistente al agua. La correa es antibacteriana. Los usuarios pueden hablar directamente con Alexa a través del micrófono y pedirle ayuda para las tareas diarias y controlar los dispositivos conectados. El reloj tiene 30 modos de entrenamiento para registrar la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas. Excelente relación calidad-precio. Idea de regalo para los entusiastas del fitness. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Reloj inteligente con rastreador de actividad, podómetro, pulsómetro, monitorización de calorías, oxígeno en sangre y sueño. La pantalla digital, resistente al agua y totalmente táctil, ofrece colores sorprendentes y nítidos. El reloj cuenta con 11 modos de deporte, entre los que se incluyen correr, yoga, natación y ciclismo, entre otros. La batería tiene una autonomía de aproximadamente 10 días con una carga de solo 2 horas. Puedes leer las alertas de las llamadas entrantes, los mensajes de texto directamente en la pantalla. Excelente relación calidad-precio. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Reloj inteligente con pantalla táctil en color de alta calidad, completo con seguimiento GPS, rastreador de fitness, monitor de frecuencia cardíaca, presión arterial, sueño, monitorización de oxígeno en sangre. Batería de larga duración, tiene una autonomía de unos 15 días. Los rastreadores de actividad pueden registrar las actividades a lo largo del día, como el podómetro, las calorías, la velocidad, la distancia y el tiempo de actividad. El reloj vibra para avisarte cuando tu teléfono recibe una llamada, un SMS o un correo electrónico. Excelente relación calidad-precio. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Apple Watch SE Series, equipado con GPS y conexión para teléfonos móviles. Gran pantalla OLED. La caja es de aluminio gris sideral con correa deportiva color medianoche. Disponible en diferentes colores. Con este bonito reloj puedes enviar mensajes, encontrar direcciones, controlar los entrenamientos y los objetivos de fitness. La aplicación del sueño monitoriza tu descanso. Puedes grabar todos tus entrenamientos, correr, caminar, montar en bicicleta, hacer yoga, nadar y bailar. Recibirás notificaciones si tu frecuencia cardíaca es demasiado alta o demasiado baja o si tu ritmo es irregular. Gran producto. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Gran producto. Gran producto. Gran producto. Gran producto. Gran producto. Gran producto.